Vámonos para Galicia, Mari Martínez me acaba de comprar una casa, eso sí que es tener una buena amiga, eh Va ahí y dice, venga mira que te voy a comprar una casa, joder, así cualquiera, tío Son casi las 2 de la mañana del día 3 de agosto del 2022 y marca 29 grados, eh Una barbaridad Vamos a ver este set, qué pasa aquí Y hemos hecho ya 350 kilómetros, son las 3 menos cuarto de la mañana y vamos a seguir dándole, yo voy bien Llevo la cama montada del Canadá aquí ya, eh, eh, quitando el trole y la garrafa de agua y eso Estoy soñando pero en na, en naica Bueno a las 5 he parado aquí en Nava de Roa a pernoctar, bueno no se ve ni cantar, no Y ahora a dormir hasta que reviente Buenos días Hemos estado durmiendo en Nava de Roa, bonito nombre Y hemos estado 3 horas y media durmiendo Mano de santo, eh Acabo de entrar oficialmente en Galicia En Lugo A ver, hay un puente de aquellos que estaban ahí medio en Tengarengue Esto es vida, esto es vida, mira La próxima provincia, la próxima provincia donde voy a vivir seguramente A Coruña 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 Gloria bendita Y así es el mundo de los cocinillas camper Estamos aquí haciendo unos fideos con sabor a pollo o no se lo que le echen a las salsas esas Igual es algún sucederán del río Mekong Mi Locomotón Vaya manera de organizar el coche tú La cama ya por fin preparada para echar la siesta Ahí ahora meteré la mesa y la silla Y aquí todo el equipaje a la izquierda La ráfida protectora anti espíritus ahí dándolo todo Y ahora siesta time Los Perseguimos Los Perseguimos Alleluia A Cative Los Perseguimos ¡Gracias a la fuga! El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador del Salvador El Salvador El Salvador así es parece mentira lo que la picha tira y lo que estira el depósito del audi 617 kilómetros con medio depósito la lástima es que no llegamos a jorba nos pararemos a ir al mazán depende de cómo esté el gasoil le echamos 30 bretes o depende de cómo lo llenamos hasta la próxima